El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha compartido recientemente datos esperanzadores que apuntan a una reducción de más del 50% en el flujo migratorio en los últimos tres meses. Un logro que no solo refleja el éxito de políticas bien implementadas sino también el poder de la cooperación internacional. Este cambio positivo no es fruto del azar, sino el resultado de esfuerzos conscientes y programas diseñados para abordar las raíces del problema. Entre estos, destacan iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que han contribuido significativamente a ofrecer alternativas viables y esperanza a las comunidades en los países de origen de los migrantes. Estos programas no solo brindan oportunidades de empleo y desarrollo, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y posibilidad en las regiones más afectadas por la migración. Además, la colaboración con Estados Unidos ha abierto nuevas vías para aquellos que desean ingresar de manera legal al país norteamericano. La administración del presidente Joe Biden ha reconocido la importancia de la fuerza laboral migrante y ha facilitado la entrega de visas temporales de trabajo. Esto no solo beneficia a los migrantes, ofreciéndoles una ruta segura y legal para mejorar sus vidas, sino que también responde a las necesidades del mercado laboral en Estados Unidos. Este descenso en el flujo migratorio es una muestra de lo que se puede lograr cuando se trabaja con empatía, visión a largo plazo y cooperación internacional. Es un recordatorio de que, detrás de las estadísticas, hay historias humanas y la posibilidad de un futuro mejor. A medida que continuamos enfrentando desafíos globales, este tipo de noticias nos inspira a seguir buscando soluciones que no solo aborden los síntomas de los problemas, sino que vayan a la raíz de ellos, promoviendo un mundo más justo y equitativo para todos.